Dicen que este de aquí es el Apple Watch o el reloj que te tienes que comprar si tienes un móvil Android ¿Será verdad o no? Pues te voy a contar con todo lujo de detalle mi experiencia con este reloj Y sí, si te preocupa el tema de la batería te lo comento al final porque me he llevado una sorpresita Samsung Galaxy Watch 5, vamos a ver si está realmente a la altura y es un reloj que a priori es que todo el mundo lo pone por las nubes Pero vamos a comenzar ya con la review, vamos al grano Te voy a comentar lo más importante y sobre todo mi experiencia de usuario real con este Watch 5 Después de haber estado probándolo durante varias semanas Lo primero, el diseño evidentemente tenemos 44 milímetros y 40 milímetros Dos versiones, ya eliges tú la que más se adapte a tu muñeca En este caso yo tengo la de 44 milímetros, es la que me ha mandado Samsung Y creo que tiene un tamaño bastante adecuado incluso para muñecas tan pequeñas como la mía Pero asterisco grande y por favor Samsung mejora esto No entiendo por qué las correas de vuestro reloj son tan grandes O mejor dicho, por qué se adaptan tan mal a muñecas tan delgadas como la mía He tenido que comprar otra, si veis esta correa verde en este vídeo no viene con el reloj Es una que he comprado en Amazon por 6 euros, son correas de 20 milímetros genéricas Están bien, pero Samsung ponle más agujero a la correa, le he hecho que son muy buenas las correas Son muy cómodas, pero me quedaba exageradamente grande Dicho este disclaimer, vamos con el diseño como tal Y bueno, tenemos cosas interesantes Lo primero voy a decir que es un reloj que no me fascina en cuanto a diseño A mí es muy difícil que un reloj me enamore Pero en general diría que está bien Tenemos buena fabricación y sobre todo tenemos cositas destacables Por ejemplo, dos botones físicos evidentemente Que nos van a servir para encender el reloj en caso de uno Y para acceder a distintas aplicaciones y accesos directos en caso de ambos botones Y son bastante configurables, luego te lo cuento Tenemos por supuesto el visel giratorio táctil Que nos permitirá navegar por la interfaz Aunque no lo he notado tan cómodo y no lo uso tanto Preferiría un visel físico como teníamos en otras versiones anteriores del Watch Pero bueno, es una elección de Samsung Y luego pues tenemos cositas interesantes como resistencia IP68 Hasta 5 atmósferas de resistencia al agua Y en general pues está muy bien fabricado Tenemos en la parte trasera los distintos sensores Que luego te comento porque tiene un montón Y el diseño como te he dicho, no me enamora Pero funciona, está bien fabricado Y es un reloj que en general queda bien Tanto si eres deportista como si medio vas a vestir ¿Pero qué trae esto en cuanto al hardware, conectividad, sensores y demás? Pues viene muy cargado Este reloj para mí compite directamente con el Apple Watch SE O con el Apple Watch normal Después te hago la reflexión Pero tenemos procesador de Exynos el W920 Sé que no es muy relevante pero te lo comento 1,5 GB de RAM 16 GB de almacenamiento Sí, podemos descargar música por ejemplo en este reloj Para escucharlo si nos vamos a hacer deporte Muy guay Bluetooth 5.2 por supuesto Wi-Fi 2.4 o 5 GHz NFC, tenemos la opción de LTE Tenemos también GPS Y luego tenemos un chorro de sensores que te paso a decir Frecuencia cardíaca, señal eléctrica cardíaca Bioimpedancia eléctrica Temperatura, acelerómetro, barómetro, giroscopio Sensor magnético y sensor de luz Un montón de sensores Que básicamente nos van a ayudar a hacer un montón de cosas Que te cuento después Está muy bien de hardware Es lo que traen estos relojes que cuestan este precio Y la verdad que de un modo fantástico No he tenido ningún problema ni de conectividad ni de bluetooth El alcance está genial Bien es cierto que yo lo he vinculado a un teléfono Samsung Que por cierto, análisis del flip en breve Y no he tenido ningún tipo de problema Así que fantástico Y tampoco con el GPS en el trackeo del deporte Después entramos más en materia Y otra de las cosas importantes Evidentemente yo creo que una de las que más es la pantalla Y aquí tenemos muy buenas noticias AMOLED 1,4 pulgadas 450 x 450 de resolución Es la versión de 44 milímetros Que es la que tengo Tenemos cristal de zafiro Para recubrir la pantalla Y que no se rompa Y ni se raye Y en general es una pantalla genial Es maravillosa Samsung hace muy buenas pantallas Tenemos buen brillo Buen color Yo lo tengo más o menos a un 70% de brillo No lo tengo en automático Porque gasta más batería Y con esto lo puedo ver tanto fuera Como dentro Sin que moleste Ni que falte iluminación Así que es fantástico La pantalla me ha flipado Pero a ver ¿Qué podemos hacer con este reloj? No te voy a comentar todas las funciones Porque son muchísimas Te voy a decir las más importantes O al menos las que yo más he usado En cuanto al software Tenemos Wear OS 3.5 Y One UI 4.5 Sistema operativo de Google Personalizado por Samsung En mi opinión les ha quedado muy bien Y tiene total coherencia con One UI en teléfono Mismos iconos Mismos diseños Mismas animaciones Etcétera La navegación es la clásica Tenemos por gesto O por el bisel táctil Que ya te he comentado antes En general es muy fluido Es un reloj que no he tenido ningún tipo de problema Los tiempos de carga son correctos Se mueven por la interfaz Quizás no llega al pico de fluidez del Apple Watch Pero está muy muy bien También podemos interactuar evidentemente con las notificaciones Podemos verlas Responderlas Archivarlas Eliminarlas Lo que queramos Es básicamente algo que no puedan hacer otros relojes Que no tienen este sistema operativo Evidentemente Otras cositas que me gustan mucho Manejar la cámara del móvil con el reloj Me mola Es un disparador remoto Y evidentemente otras muchas funciones que tenemos Me han gustado también la opción de los gestos ¿Vale? Con la muñeca para colgar una llamada O para aceptarla O para abrir una aplicación Yo no lo uso Pero funciona suficientemente bien Y por supuesto Luego tenemos dos aplicaciones Aunque aquí Tengo que ponerle una pega a Samsung Por un lado tenemos Samsung Wear Que es la que utilizaremos Para vincular el reloj Que funciona muy bien Podemos ver la batería Cambiar los watch faces Cambiar las pantallas Los accesos directos En general Muy bien Es básicamente lo que podemos hacer en el reloj Pero pantalla más grande Y esto es lo que me ha llamado la atención Es una aplicación Que funciona muy bien Pero he hecho en falta más opciones Creo que las aplicaciones Por ejemplo De Huawei, Xiaomi y demás Tienen más funciones Pero oye Es una aplicación que al menos está muy bien Bien diseñada No te hace un lío Y funciona Y por otro lado tenemos Samsung Health Que es evidentemente La monitorización de salud Ahora vamos a pasar a esto Y aquí podemos ver todo Pasos, calorías Sueños, ejercicios Etcétera ¿Me gustaría que se integrase todo En una sola aplicación? Pues sí Por ejemplo Huawei lo hace Y no tienes que tener dos aplicaciones Pero bueno Sus motivos tendrán Las aplicaciones están muy bien Funciona de lujo el ecosistema Y salvo esto Que quizás es gusto personal Todo genial Y claro Este reloj Si lo tienes Es básicamente Porque quieres tener Todas estas funciones Pero también Porque quizás te gusta medir el deporte Ojito Este reloj No está enfocado A súper profesionales del deporte Para eso tenemos El Watch 5 Pro Que espero analizar en breve Y tenemos el Apple Watch Y otras opciones Pero Te voy a decir Lo que mide Y cómo lo mide En base a mi nulo conocimiento Sobre medición deportiva Ahora te digo por qué Tenemos frecuencia cardíaca Sueño Medición de oxígeno en sangre Electrocardiograma Medición de tensión arterial Ronquidos Y próximamente tenemos La medición de la menstruación Con el sensor de temperatura Que por cierto Que no lo he dicho antes El sensor de temperatura Lo tenemos Pero no lo podemos utilizar De momento Espero que en próximas actualizaciones Lo habiliten Y evidentemente Tenemos la opción De hacer muchos deportes Gracias a la aplicación De Samsung Health No sé si he contado Casi 100 deportes Es una auténtica locura Y es infinito Dicho lo cual La medición ¿Para qué lo he usado? Pues básicamente Para sueño Todos los días Para los pasos Evidentemente Pulsaciones Oxígeno en sangre Y demás Y sobre todo Para salir a correr Yo salgo a correr Tres veces por semana Hago unos 3 3 y algo kilómetros Y la medición La verdad Que lo he notado Correcta Hay gente que dice Que es un poco impreciso Si lo comparas Con el Apple Watch Y demás Según reviews Que he leído Y demás No te lo puedo asegurar Porque no soy Deportista profesional Y no he tenido Y no he tenido El Apple Watch Para compararlo Pero según Lo que he probado Con otro reloj Que ha sido Bastante a la par Así que Bien Llevo probando El Huawei Watch GT3 Mucho tiempo Y es con lo que Lo comparo Y han sido Relativamente similares Así que Es mi experiencia Que te puedo comentar De todas formas Si tienes este reloj Y eres deportista Más profesional Dime en los comentarios Como te ha ido a ti La experiencia De la medición Vale Pero claro Esto te lo he prometido Al principio del vídeo Vamos a hablar De para mí El trauma mayor Que tienen este tipo De relojes Que permiten hacerte todo Y si Es la autonomía La batería Porque yo Con el Huawei Watch GT3 Que casi no me sale Tengo más o menos Unos 7-10 días De batería Dependiendo lo que hagas Y eso te salva la vida Es genial No tienes que llevarte El cargador A cualquier sitio En este caso El Samsung Watch 5 El Galaxy Watch 5 Mejor dicho 44 milímetros Mi versión Tenemos 410 miliamperios De batería Con carga inalámbrica rápida Es compatible Con cualquier base De carga inalámbrica Incluido con la carga Inalámbrica inversa De un Galaxy O de un móvil normal Pero trae una base De carga Que es imantada Y que evidentemente Ahí sí que tiene La carga rápida Es la gracia La duración de batería Me ha sorprendido Para bien No confundiros Esto no es un espectáculo No va a durar 4 o 5 días Si quiera Pero Mi duración media Ha sido De 2 días Y un poquito Y un poquito Y ahora te explico por qué Porque yo esperaba Que esto Durase un día 10 y medio Como mucho Digo yo Ya verás tú Va a ser dramático Pero sorprendentemente Bastante eficiente ¿Cómo lo tengo yo configurado Para que me dure esto? Pues tengo La frecuencia cardíaca Cada 10 minutos Medición del sueño Todas las noches Y estas 3 veces a la semana Que hago ejercicio Los días que hago ejercicio Cuando coinciden 2 días de ejercicio Y demás La batería dura 2 días Justo Más o menos Cuando no hago ejercicio Dura 2 días y un poco 2 días y medio Más o menos Así que llegaríamos Al tercer día Con un 15-20% De batería Me ha parecido Bastante bien Para lo que yo tenía En mi cabeza Así que la autonomía Si estás dispuesto A aceptar esto Creo que no es un problema Ya probaré el Pro Que supuestamente Tiene mejor autonomía Eso sí Si buscas un reloj Que te dure 10 días Pues evidentemente No es el tuyo Pero a ver Venga Merece realmente la pena Este Galaxy Watch 5 ¿Es realmente el Apple Watch Barato para Android? Pues bueno El precio oscila Entre varias cifras Porque depende de la versión Si es Wi-Fi, LTE, etc Tenemos desde 299 euros Para la versión más básica Y de ahí para arriba Para versiones de LTE, etc Evidentemente La más básica Es 40 milímetros Que lo sepas Te dejaré el link de compra Como siempre En la descripción Junto por cierto Con el canal de Telegram Territorio Android Únete porque ahí Hacemos una comunidad muy guay En general Te voy a ser muy sincero Con este reloj A mí me ha gustado mucho No es perfecto Pero es un reloj Que difícilmente Tiene puntos negativos Es muy recomendable Si buscas tenerlo Todo en la muñeca Incluido contestar notificaciones Hacer deporte Reproducir música Que no te lo he dicho Pero evidentemente podemos Por supuesto Y en general Si buscas no renunciar a nada Porque tienes Android Y te gusta Samsung Está muy bien Un reloj que me ha encantado Eso sí Debes saber Por si no lo sabías Y no ha quedado claro Que la batería De este reloj No es la que tienen Otros relojes Como Xiaomi Y Huawei Que te duran 10 días Pero es un sacrificio Que hay que hacer Salvo eso Me parece un reloj Muy muy completo Yo te recomiendo La versión de 44mm Que tiene un poco Más de batería Y quedo a la espera De recibir el Pro Mejor dicho En algún momento Para analizarlo Y decirte Si es realmente mejor O es más recomendable Este Mientras tanto ¿Qué tienes que hacer? Mírate aquí Más vídeos que te dejo No sé si de Samsung De móviles O de lo que quieras Y nos vemos en próximos vídeos ¡Chao!